Claro que sí hermano, es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo llegará a su fin Desde el barrio, para el barrio Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo llegará a su fin Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo llegará a su fin Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo llegará a su fin Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo Me proyecto hacia el espacio de conocimiento A través de la música expreso lo que siento Mi voz cargue lamento y la impetu de cientos Que mueren en la calle por el cruel sometimiento Sigo en pie de lucha a pesar de tanto tedio A pesar de que los medios nunca cuenten lo que hacen A pesar de que la policía nos reprima si marchamos Y el gobierno nos indique como rugos y es que actuamos Siendo como plantas que entre la maleza crecen Concientizando mentes contrario al que la adormece Creando alternativas que el sistema no comprese Porque el pueblo organizado es peligroso Los intereses hace anochecer y vemos lo que acontece Hermanos que padecen a pesar que a diario recen Lujos, vanidades mientras la pobreza crece Prensa nacional que solo vende estupideces Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo Llegar a su fin, es necesario intervenir La absurda burla al pueblo, llegar a su fin Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo, llegar a su fin Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo, llegar a su fin ¿Cuántos muertos por parte del Estado? Dime, ¿cuántos sucesos tendremos que soportar? El fruto, barrio, salto, la cantuta y bagua, la lista es larga Aumenta los caídos por cada acción De construcción social, es sugerible información Intervención de parte de Cádiz, individuos sumarse a las marchas A la revuelta recuperan los perdidos, ser audaces con la praxis Mantener firme el estado, consignas la barbaridad de este sistema Sigue recobrando vida, vengas a cambio de tu fuerza de trabajo Horas extras, fin y mujeres, el salario Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo, llegar a su fin Es necesario intervenir, la absurda burla al pueblo, llegar a su fin ¿Cuántos muertos por parte del Estado? Dime, ¿cuántos? Muchos, dime, ¿cuántos? Muchos, ¿cuántos muertos por parte del Estado? Dime, ¿cuántos? Muchos, dime, ¿cuántos? Demasiados Son demasiados y un fuerte aplauso por esos hermanos que siguen muriendo En la actualidad existen más de 200 conflictos sociales, por si no lo sabías Te invito a usar el internet no solamente para el chat, sino para investigar Y no creerle a la televisión que cada vez es el cuarto poder que más daño le está haciendo a la sociedad Contra esta basura que nos meten A los parques también, apreciar este tipo de arte, compas Un fuerte aplauso para Chosica, Chosica Rap, Chosica Cultural, Chosica Show Up Una persona que protesta de una u otra forma